Vamos allí ¿Quieres jugar? Mira, quieres darte bocado Bocado me va a dar Bocado me va a dar Ven, anda, ven Mira, mira, va, ponle la mano Ay, ay, ay Ven, que sale en el vídeo Se va corriendo La boca, ¿cómo va a que? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué? Toma, mira ¿Y cómo se llama la suciente? Mira Mira